Saludos y bienvenidos a Unigame. Seguimos en Movie Out, seguimos haciendo mudanzas locas y continuamos, pero esta vez vamos a cambiar y vamos a coger, no, el unicornio no, este tío no, este tampoco, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, este tío raro, venga va, dale go, bueno, después de nuestro último vídeo que vaciamos literalmente tres casas, Pacmore, cuente con nosotros, para, ¿para qué?, para ir al apartamento de Jerry, 5 minutos, 10 máximo, todo un reto señores, todo un reto, 5 minutos, 5 minutos, más, más Ch 어� tetune con pensamiento, 7 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 1 minutos, y esto tiene pisos. Se puede romper. Bueno, son 12 esta vez, pero hay escaleras. ¡Vamos allá! ¿Dónde vamos? Vamos primero por lo delicado. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Esto se romperá? Sí, se ha roto. Y ahora aquí. ¡Vamos! ¿Adele? Vamos a ver. No, a Dele no. No, a Dele no. No, a Dele no. No, a Dele no. Vamos. No, a Dele no. No, a Dele no. No, a Dele no. Venga, la caja delicada. Toma caja delicada. Venga. No, a Dele no. No. No, no, no. No, a Dele no. No, a Dele no. Dice no, no. Venga ya. Vamonos. A por el sofá. Cogerlo del extremo, eso, eso. Llegamos trabajando muchachos. Venga, lagarto. Hay que tirar con esto la ventana. Coño. Que la cama, esto es lo que va a costar más. Que no me cabe por la... Que no me cago en la puta cama, hombre. ¿Cómo la metieron aquí? Pero, ¿cómo me tiene destacado aquí? Ay, madre. Que claro. Es prisa, la madre que lo parió. Es prisa de la maldita cama. Madre mía. Y dos minutos para sacar la cama. Y dos minutos para sacar la cama. Estaba en el suelo, pero no... Bueno, a ver, me han quedado dos. Estaba pareja en la cogida ahí, ¿no? Pues claro que sí. Unicornio. Te ha hecho un trabajo cojonudo. Bueno, pues vamos allá. va a coger una sencilla que es la casa de la habíamos hecho en 5, no, en 321 la tele pudiamos lanzar un montón de cosas para la ventana bueno, esto no no, en el agua bien, toma los ¡Gracias! 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 La cama y la radio esa ya está Las camas son los peores ¡Gracias! 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 Oh, no he batido mi récord Bueno muchachos, dejamos aquí a Gameplay con estas dos casitas Y nada, si queréis más, pues dejad un comentario, hombre Y sigamos con las mudanzas locas ¡Hasta la próxima!